mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal vamos a ver la vacunación tuvimos un buen día de vacunación ayer ya habíamos comentado que hoy estaríamos informando lo que ayer se logró hasta las 20 horas hoy es 9 de junio esto es lo que se logró ayer 8 de junio martes fueron 507 mil 703 dosis en un solo día esto nos está regresando como verán al ritmo de una semana de buen rendimiento de un trabajo eficiente de nuestras unidades de vacunación en este momento el grupo de población que más contribuye a ese avance son las personas de 40 a 49 años pero aprovechamos como siempre para recordar que la vacunación sigue abierta para alguna persona o cualquier persona o todas las personas que pudieran tener 50 y más o 60 y más y que por alguna razón no fueron vacunadas pueden acercarse a los centros de vacunación preferentemente hay que cuidar que no se haga en masa como ocurrió la semana pasada en uno de los centros en la ciudad de méxico en donde algunos fomentadores de este proceso de masa vimos que llevaron a las personas adultas mayores en bloque hay que seguir cierto orden desde luego si cada quien de manera espontánea y no incitada se presenta al centro de vacunación pues no debería haber ninguna complicación pero son muy bienvenidas las mujeres embarazadas también ayer hablamos del número arriba de 190 mil mujeres ya vacunadas pero toda mujer embarazada de 18 años de edad o más que tenga 10 o más semanas de embarazo esto es el segundo trimestre o el tercer trimestre del embarazo puede acercarse a vacunarse es muy recomendable registrarse en el portal mi vacuna punto salud punto gov punto mx el registro es sumamente fácil sumamente rápido y se logra tener una ficha de identificación básica que tiene ya un código qr que facilita el proceso de registro de la vacunación en las zonas rurales para aquellas personas que pudieran tener esta inquietud donde evidentemente no hay un acceso tan amplio al internet tenemos otros mecanismos muy diferentes que han estado a cargo del excelente trabajo que hace el sistema del bienestar del gobierno de méxico de los y las servidores de la nación y directamente se asiste a la comunidad para que tengan este proceso de registro y eso ocurre generalmente en el punto de vacunación pero la dinámica es muy diferente en zonas urbanas donde existe gran cantidad de población y además la operación ocurre principalmente en los macro centros o los megacentros la siguiente por favor aquí vemos la distribución por entidad federativa vemos que prácticamente todas las entidades federativas regresan a estar vacunando ayer veíamos con el fin del ciclo semanal inmediato previo varias entidades que ya no estaban vacunando no se quede con la idea de que ya se perdió la oportunidad en la entidad federativa donde usted vive ya va a tener obviamente la oportunidad en su municipio las brigadas correcaminos se están moviendo de un municipio al otro al otro al otro y ya tenemos programado con antelación donde lo van a hacer la siguiente aquí tenemos lo acumulado de dosis utilizadas 35 millones 166 mil 248 dosis que se han aplicado en forma acumulada la siguiente ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario y y y y y y y y